En una noche buena nació nuestro bien, el vital que se prende mi Padre bien. Los alqueles cantan la gloria de Dios y pasan los hombres de buen corazón. En una noche buena nació nuestro bien, venida el pesebre de mi Padre bien. Los ángeles cantan la gloria de Dios y pasan los hombres de buen corazón.